O sea que en ese sentido lo veo muy difícil, además que en la reunión del viernes nadie ha pedido postergación. El presidente de la liga confirma el arranque del torneo Cine Center para el 29 de este mes, dejando de lado aquellas especulaciones y sobre todo rumores respecto a una posible modificación de fechas. He escuchado rumores que vienen de técnicos, pero los dirigentes saben muy bien porque la Cine Center y el inicio del campeonato se ha aprobado el año pasado, o sea que sabían exactamente cuándo comenzaba. Se estaría dejando sin efecto la realización del torneo Cine Center del Sur. He hablado en esos instantes con el Universitario de Sucre y Real Potosí, que son los que quieren jugar. Todavía tienen hasta el día miércoles San José y Nacional Potosí para que nos confirmen, pero si es que no hay, bueno, harán partidos seguramente amistosos. En el caso de los equipos de Santa Cruz, ellos han determinado el día de la reunión, Guavira nos dijo que no, que no tenía tiempo. Entendemos que Sport Warren recién va a armar su equipo, o sea que obligarlos a jugar una copa sería ilógico.